¿Cuántas veces has pasado por este estadio? Te quedas mirando, una y otra vez, y sueñas. Siempre te pones la camiseta del centenario, la que te regalaron papá y mamá. Y te imaginas que marcas uno, que tu padre lo celebra, desde el fondo, donde os sentáis. Sigue soñando, no te canses. Juegas en el equipo de tu pelo, tienes 11 años, y el Betis ha interesado por ti. En el cadete, una chica ha causado baja, y te llaman para jugar un campeonato en Jeremia. Yo lo que quiero es jugar fútbol y es divertirme, pero ahora mismo no sé qué hacer. Arriesga, hazme caso. Siempre soñaste con esta oportunidad. Piensa que tú nunca vas a vivir de hecho, que eres una chica, que el fútbol femenino no le interesa nada, que tus perros nunca valdrán la pena. Este camino se te hace temo. Sabes que estás haciendo una gran temporada. ¿Te acuerdas de la selección española sub-17 del Mundial de Jordania? Tan solo hace cuatro meses. Tú deseabas estar con ella. Respira hondo. Pinta. Dime. ¿Has llegado esto para Barat y Rosa? De verdad. La selección española. Acuérdate de las dudas, de los miedos, del no saber qué hacer, de todo lo que han luchado tus padres. No desperdice ni un solo minuto. De esta al пережivar. De verdad. Este es uncalde. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? De verdad.